Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones, identifícase ahí en el chat de dónde está activo con la meca urbana hoy, jueves de viejo, jueves de TVT JJ, por eso JJ vino vestido de señor hoy. Sí, claro que sí. Recuerda suscribirse, activa la campanita. Mira, se hizo viral y no nos dimos cuenta, algo interesante porque no solamente lo malo hay que hablarlo y ya estamos promoviendo la comunidad del Real Hasta la Muerte, que está aquí con nosotros, que son una vice-hater, pero también hay que hablar las cosas como son y claro, no todo es negativo, no todo es malo. Se hizo viral, pero no nos dimos cuenta, JJ, de que Anuel AA estaba en la República Dominicana, está visitando República Dominicana porque se está grabando aquí, se está grabando una película de terror, oye, una película de terror, donde Anuel va a tener su primera aparición en la pantalla grande, pero igual también está el secuaz de él, que se cree más artista que el artista, DJ Luján, que también va a participar. ¿Te acuerdas la entrevista que le hizo Santiago Matías a Anuel, que estaba como un chaleco, una vaina? Sí. Mírala ahí la foto, pónganme la foto, por favor. Vemos aquí a Anuel como vestido de policía, que Anuel lo que tiene, Anuel puede hacer de todo en esta vida, pero Anuel no tiene cara de policía. Ay, ese es lindo. Oíste, Anuel tiene cara de delincuente, Anuel a lo mejor le van a poner todo ahí de delincuente, un vampiro, una vaina rara, pero de policía no tiene flor de policía. Cuando tú iniciaste el contenido que dices que Anuel va a participar en una película de terror, yo pensé que iba a ser un monstruo. ¿Cómo así? Porque eso es lo que es, Anuel, yo te digo algo, qué lamentable ver a una persona con tantas oportunidades carente de no saber lo que quiere en esta vida. Porque yo te digo algo, yo soy un loco aventurero, pero a mí, o sea, Anuel un día quiere ser cantante, otro día quiere ser actor, otro día quiere ser, o sea, ¿qué es lo que pasa, señores? A Anuel no tiene la culpa. No, 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 no tiene. Escúchame. Mira, no vengas tú con tu barrabasada. No vengo yo con barrabasada de nada. Te levanto de esa silla y te voto. No, pues déjame decirte una vaina, déjame decirte una vaina. Me vuelvo a recursos humanos y te echo de aquí. Por lo menos tú que tanto lo criticas, que sacas tanta información, permiso, permiso, que sacas tanta información de que está así, que está abatido, que no está trabajando, que no está haciendo nada. Por lo menos habla de lo positivo, que está enfocado en una película que cuando viene a ver tiene éxito y él puede irse por esa rama, porque tú solamente quieres empañar aquí la imagen. Sale ese cuerpo, Yeli. Yo no quiero empañar a nadie, él mismo se le empaña cada vez que empieza con su tiradera, con su guerra interna. No, tú eres otro, Luis. Pero, pero diablo, Dios mío, pero yo estoy diciendo que yo te dije a ti de arreglar el contenido, que son cosas positivas, no son cosas negativas. Pero si tú me dices que son cosas positivas, pero yo siento que tú eres un fingidor también. Ajá, yo soy fingidor. Mira, tanto que duraste con esta información, sabiendo tú que estás aquí en República Dominicana. No, 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 tanto que duraste, no, la primera plataforma que te está diciendo esto aquí porque está en redes sociales y la gente no le ha prestado atención. Ah, bueno. Entonces nosotros también tenemos la función de hablar las cosas buenas. Ok. Aunque a mucha gente no le agrade a Noel, a Noel teniendo la oportunidad y tiene la oportunidad de poder hacer cosas diferentes. Yo en mi conocimiento entiendo, ¿verdad? De que son cosas también que pueden agregarle valor al artista, a las carreras de los artistas, más allá de lo que hacen en farándula, en chisme, en situaciones. Bueno, Anuel AA está participando de esta película, el cual es una parte creativa o director, si yo no mal recuerdo, es ese Spiff. Spiff es uno de los que creyó en Anuel desde que arrancó. ¿Cómo que se llama esta canción de Anuel? Que es famosísima, que él está en un estudio blanco, que fue uno de los primeros videos de Anuel. Creo que fue Amanece, ¿qué se llama? No recuerdo. Esa canción, Pensando en Ti, no tiene un nombre, se me olvidó, pero bueno, busca la IJ. Spiff era el director de videos de Anuel en ese momento, J, y también parte importante del proyecto de Anuel AA, que hoy en día se ven una vez más trabajando en conjunto. Pero bueno, hay que resaltar estas cosas, hay que darle el valor que se merece, señores. Pensando en ti, no, no, ayer. Ayer se llama, ayer, así que se llama. J, J, Nelson. Exacto. Estas cosas que estamos hablando, es bueno valorar para también tener algo más que agregarle a la carrera de Anuel, que no sea el maldito chime de siempre. Tú estás tirando el líquido a Karol G, mencionando a Faye en post, o si no, bochinchando con una de las tres madres de tus hijos, porque es como que se turna. Yo me he dado cuenta que de enero a abril es Jailín, el pleto con Jailín. De abril a agosto es Melisa. Ah, por trimestre. De agosto a diciembre va a ser Astri Cueva. Yo creo que Astri ya no va a tener problemas con él. Que tú sepas. No, yo creo que no. Ya, 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 ya sabe. Astri Cvesana, tiene un chamaquito que la tiene, la tiene caminando para atrás. Igualito que Anuel. Le digo una cosa, para muchos fanáticos de Anuel, en este momento Anuel está en su momento Primesma, está haciendo las cosas bien para mí, es más de lo mismo. Y, disculpe lo que voy a decir, me aburre, porque es que no me da noticias nuevas, no me da noticias nuevas. ¿Y qué es lo que tú quieres? O sea, no se puede hablar cosas buenas de Anuel entonces. No, no, sí se puede. Oye, yo tengo un pique. Es que yo Anuel lo asocio siendo cantante. Hay muchos, muchos cantantes que dan su provide. Hay muchos cantantes, pero puccas las estrellas. Hay que achar que ir a mi prima Caro, que hace su participación rico ya, porque ella se está fogueando, tal vez para más adelante, hacer una película de su biografía, pero Anuel lo hace sin sentido, lo hace por hacer las cosas, porque tú luego, eso va a ser pasajero también. Yo te quiero hacer una pregunta. Hazme todo lo que tú quieras, mi amor. ¿Tú crees que fue Anuel que se le lanzó a esos productores para que lo pusieran en la película? ¿O a él le solicitaron para que…? 2016, decía esa. Sí, siempre. Toda la canción es Piff. Es un director de video, un conocedor de la industria y también del cine. Él tiene mucho conocimiento, ha participado de muchas películas, de muchos cortometrajes. Tú dices que quiere ver a Anuel haciendo música, que eso es lo que a ti te gusta, pero yo nunca he visto que tú lo has apoyado en ninguna situación. No, no lo sigo en redes sociales ni nada por el estilo. Si tú no quieres música de Anuel, tú lo que tienes que consumir, la que ha lanzado y apoya su carrera. La barrabazada de música que habla, donde nada más le lanza a mi prima Karol, lanza a Faye, le lanza a Eladio. No, yo no voy a eso. Pero está mal ahora también que le esté en actuación. No, yo quiero ver qué personaje fue que le vieron. Le vieron porque si me hace el personaje de policía, me imagino que sea de terror. ¡Alto! ¡Alto! Él le va a matar a algún zombi o alguna escena de terror, digo yo. Eso para eso es lo que da Anuel. Me excusas. Ahora, dicen aquí en los comentarios de que el terror es Anuel y tiene que poner como actriz a la Jailín. Tiene que poner como actriz ahí. La Jailín tiene que ser la bruja de la película, la que van a matar. La Jailín no tiene que buscar nada para allá. ¿Cómo que no? Es verdad, ahí te lo consigo. No tiene que buscar nada para allá. Tienes razón. Bueno, ahí está. Vamos a ver que trae Anuel AA en la mano como actor. Vamos a ver si pasa la prueba del cine, ¿verdad? Ahí la va a pasar. Si pasa la prueba de la pantalla grande, lo dejamos en YouTube. Anuel AA. Pero hay que darle la oportunidad a ver que se desenvuelva. Uno no sabe, Jota. Hay muchos artistas que terminaron siendo buenos actores. Mira, ahí está Ice Cube, que fue un gran rapero. Es un gran rapero y terminó haciendo buenas películas. No, yo sé que hay artistas que son muy versátiles. Hay personas que... ¿Por qué no lo pueden ser? Jennifer Lopez a mí me gusta mucho más como actriz. A mí no me gusta como actriz. A mí sí me gusta. ¿Sí me entiendes? Yo siempre he visto a Jennifer Lopez actuando como fingida. Porque quizá es la concepción de uno ver a una Jennifer Lopez en la música y una verla en la actuación. Ah, mira, ¿viste lo que te estoy diciendo? Porque yo la siento fingida. Yo no veo a Jennifer Lopez como una actriz que me da un buen personaje. ¿Me entiendes? Y vi la nueva que tiene, que se llama Atras. No la he podido ver. Tiene que verla, tiene que verla. Está bien. Está buena. Está, pasa, pasa. ¿Y qué pasa? Como dice el americano, sozo. Como una cotufa y una sodita, sozo. Más o menos, ahí entre dos. Recuerda suscribirse, activa la campanita. No se muevan, en breve hablamos del chisme. No da, lo están demandando a él y a su papá por falsificar documentos. ¿Cómo? Seguimos acá, está la micro urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana, la meca urbana, la meca urbana.